Presentamos a la mayoría y por tanto pertenecemos al pueblo, tengan diferente situación de partida. Es evidente que antiguamente solamente podían ejercer ese papel de representatividad aquellos que tenían asegurada su renta y su patrimonio por cuestión de nacimiento y por tanto que administraban los intereses de unos pocos. ¿De cuándo está hablando esta señora? ¿Está dando los clases de historia? Porque solo unos pocos se pueden permitir el lujo de vivir sin tener un ingreso o sin tener un salario. Por tanto ha sido un paso importantísimo en las conquistas democráticas que los políticos de este país, que los representantes del pueblo de este país tengan el acceso y tengan el derecho a tener unos salarios. Representamos a la mayoría y por tanto... Unos salarios dignos, ¿no? Vamos a ver cuánto cobras tú. 75.000 pavos al año, tío. Ni tan mal, ni tan mal. Bueno, unos salarios, ya tú sabes. Unos salarios, unos salarios, unos salarios. 75.000 euros. ¿Cuánta pasta es esto al mes, tío? Por curiosidad. Son 6.000 pavos al mes. 6.250 euros al mes. No está mal, ¿eh? No está mal. No está mal. Cobra más, pam. Sí, pam. Cobra 125.000 euros. No sé, alguien hace relativamente no demasiado, hizo un hilo en Twitter, donde estaba como sorprendida por los saltos, tío, que había entre los sueldos de unos administradores y otros. Es decir, Ángela Rodríguez Pan cobra 125.000 pavos. Y en el Montero no hizo 90.000, está 75.000, luego otro cobra... O sea, no sé, hay unos saltos demasiado grandes para que luego realmente hagan todos lo mismo, que es nada. O sea, nada bueno, desde luego. Eso es, yo creo, la conclusión que podemos sacar.